La 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 Otra vez sin decir nada de mí Otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar Puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar Echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido cuanto yo deba olvidar Para ti ni siquiera yo tendré Ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer Tu lejano amor prohibido Que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué porque llegué De tu amor yo salí porque salí Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué porque llegué De tu amor yo salí porque salí La, 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 la Lo, la, li, le, la A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando, camino por donde quiera A mí no me digas nada, mamá, en esta quédate afuera A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Ahora todo es diferente, la cosa no es como era Voy solito, voy contento, ahora me la gozo entera A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor, está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón, mira, y comienza otra novela A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Ahí está, Juancito Torres A cuatro voces A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Estas son cosas del amor, estas son cosas del amor Estas son cosas que pasan, como me dijo ti Te curé, yo seguiré por mi rumbo, y le deseo mucha felicidad a usted A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero la vida es una comedia, pero la vida es una comedia Pero la vida es una comedia, esta es la universidad No va para ningún lado, quien no sabe dónde está Oye A ti llegué porque llegué, y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Mira Negrón allá bajo el telón, mira, y comienza otra novela Cada cual por su rumbo, y que seamos felices Yo no soy un ángel, no soy un villano Solo soy un hombre, puedo equivocarme Y pedir perdón, no soy un maestro Yo no soy perfecto, tengo mil defectos Quiero no tenerlos, por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón, que quiere hacerte feliz Si me las vi de calar, renuncio al papel Por un amor así Mírame, ay, dame una oportunidad Óyeme, es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto, tampoco el más listo He salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, tengo alma de niño Perdón, 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 perdón Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Que eso es lo que pasa cuando uno prueba el dulce, nena Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenzas y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme en el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Porque entonces seré tuyo Completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Ave María, lo que es el amor Te hablo con sinceridad Para enseñarte conmigo Para enseñarte como te quiero Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance, nena linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Yo a ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Que la riqueza del pobre Es el amor El puro amor Que ni la muerte se lo lleva Sentimiento tú Yo no te pude hacer un monumento De mármol con inscripciones A colores Pero a tu final morada Vengo atento Dejando una flor silvestre Y mil amores Aquí hay panteones Y el tesoro Y el tesoro de la pureza De mi llanto Sobre la tierra donde mi amor Vive contigo Porque nosotros los que llevamos Por bandera Por estandarte la condición De la pobreza Cuando queremos Nuestra pasión es verdadera No hay quien nos gane De mármol con inscripciones Flores coloridas Flores silvestres Hay como adornos Bendiciendo Sobre las tumbas De gente humilde Que honró la vida Sobre las tumbas Sobre las tumbas De gente que se ama Y te metes A una flor de llanto Quiero dejar Yo no te hice un monumento Pues yo no tengo riquezas Pero te brindo mi sentimiento Que es del pobre La grandeza Sobre las tumbas De gente que se ama Humildemente A una flor de llanto Quiero dejar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Hay que me lleven Cantando salsa Hay que siembren flores Allá en mi final morada Sobre las tumbas De gente que se ama Humildemente Una flor de llanto Quiero dejar No quiero que nadie llore No quiero que nadie llore Quiero que nadie llore No quiero que nadie llore A una flor de llanto Y no quiero que nadie llore Si yo me llore Humildemente una flor de llanto quiero dejarte Para que sepas que yo te quiero Para que sepas que yo más nunca voy a olvidarte Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Rumba, 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 rumba Es lo que te traigo aquí, sí, sí Una lágrima de mí, de mí Con sentimiento y con devoción por ti Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar Quiero dejarte mi rumba Pues como fuiste rumbero, iba para el cielo Te dejo con Papo Pepín tocando la tumba Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Allá en el barrio Marín Mi gente de Venezuela Todavía se oye un cantar Es el de Grupo Madera Mira que son de primera Sobre las tumbas de gente que se ama Humildemente una flor de llanto quiero dejar Bueno mi gente, como se dice en un final Humildemente misión cumplida inau a cast grote Subtitulado por Jnkoil Hermano Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor y me has enamorado Amada mía, eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que había soñado, yo soy todo de ti Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo Eres más de una vida por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía, mis lares claman tu presencia Riega tu lluvia de inocencia por mi corazón Amada mía, reina de luz y la esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres el amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo Eres más de una vida por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Es que yo necesitaba un amor Y estoy enamorado Amada mía Amada mía Amada mía Oh, 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 oh Yo no soy un ángel, no soy un villano Solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro, yo no soy perfecto Tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón que quiere hacerte feliz Si me las di de calar, renuncio al papel Por un amor así Mírame, ay, dame una oportunidad Óyeme, es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto, tampoco el más listo He salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, tengo alma de niño Perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz Mírame, nena, 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 dame una oportunidad Óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú, me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti ¡Enamorado de ti! ¡Eso es lo que pasa cuando uno prueba el dulce, nena! Solo soy un hombre enamorado de ti ¡Enamorado de ti! Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar Todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Enamorado de ti Ave María, lo que es el amor Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance, nena linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti, por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Un hombre Pero no, no de no Y eso es así Que хочется Más vale terminar aquí lo nuestro Y evitarnos el dolor De ver como se arruinan nuestras vidas Porque ya no hay comprensión Los días para mí desde hoy comienzan Como quien nace otra vez Te doy las gracias por brindarme la experiencia De poderte conocer Si en una de esas vueltas del destino Nos volvemos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos Aunque nada sea igual Podemos revivir horas felices De algo que no pudo ser Podemos regalarnos el milagro De un encuentro sin querer Y amarnos como dos enamorados Oh, perdernos en un mundo de placer Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Aunque ya estamos llegando Pronto a la separación Recuerda que lo vivido fue dulce y con emoción Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Para mí todo comienza como la primera vez Pero te doy las gracias Pero te doy las gracias por brindarme la experiencia De poderte conocer Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver Y puede ser Que en el futuro nos volvamos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdo Y volver a celebrar Querernos locamente en esa noche Por si nunca nos volvemos a ver ¡Gracias! 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 Fue tan linda la experiencia A ti Mil gracias mujer Por si nunca nos volvemos a ver Prométeme que si me encuentras Mucho, mucho, mucho me vas a querer Por si nunca nos volvemos a ver Un poquitito de cariño Es lo que te pido Un poquitito de amor Por si nunca nos volvemos a ver Por si nunca, 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 nunca Nos volvemos a ver A ti te llevo en mi ser Por si nunca nos volvemos a ver Situaciones de la vida Hoy se nos muere el amor Pero mañana que viva Por si nunca nos volvemos a ver Que te quiero, 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 negro, la santa Yo te quiero mamacita Por si nunca nos volvemos a ver Olvidemos lo pasado Y si volvemos a ver Nos será un momento entregado Por si nunca nos volvemos a ver Ya le di que a mi me moría Que no intenté recordarte Ya le ordené a los recuerdos Que no me hablen de ti Ya el sonido de tus pasos Lo entorpece en mi silencio Ya tu voz no me atormenta Cuando me voy a dormir Ya puedo serenamente Hablar de ti con cualquiera Ya puedo decir tu nombre Ya puedo decir tu nombre Como quien dice uno más Ya recito la mirada De tus ojos penetrantes Cuando estamos frente a frente Cuando estamos frente a frente En un encuentro casual Todo es mentira Yo vivo repitiendo esa mentira Fingiendo una sonrisa compasiva Para ocultar al mundo mi dolor Pero todo es mentira Desde que tu te fuiste De mi vida Aquí en mi corazón No hay alegría Solo queda el recuerdo De tu amor Mentira, mentira Aquí en mi corazón No hay alegría Porque sin ti Dentro de mi Nada es igual Ya le dije a mi memoria Que no persista otra vez En volver a imaginar Aquello que nunca fue Y si fue mentira Aquí en mi corazón No hay alegría Porque sin ti Dentro de mi Nada es igual Fue un sueño De cosas lindas Dulce entrega De pasión Pero fueron ilusiones Y yo no puedo engañar A mi pobrecito Corazón Son, son Del ano Son y Son Son Están Todos Son Son En Son 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón, mi fe se siente renacida, vivo trabajando, con mi voz cantando, hay flores en mi pecho y en el suelo espinas, quién puede creer que de mis heridas, yo voy haciendo un nuevo hombre, que pueda sonreír, amar la vida. Música Hermano, llevo mi alma al descubierto, como las aguas que buscan el mar, Aunque haya piedras en mi camino Yo sigo caminando Que con mi voz cantando Y con la verdad voy comprometido Junto a mis cantares voy haciendo amigos Con tantas deudas a la vida Cantar es mi deber Hasta que muera y mis penas Se transforman lentamente Las sonrisas que hay en mi Son las penas que ahora llevan otro nombre Porque sobre mi dolor he levantado El amigo que hoy puede buscar en mi Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para la fiesta Vamos a celebrar Pero hay que estar bien preparado por las cosas de la vida Aunque hay flores en mi pecho Yo sigo pisando espinas Bendito Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para los demás Tengo para la fiesta Vamos a celebrar Los golpes que da la vida Son la fuerza de mi canto Y con este canto mío Mi gente y sigo ganando Y mira pa' eso Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para los demás Tengo para la fiesta Vamos a celebrar Vamos a celebrar Ya se acabaron las penas La cosa no es como antes El negro se ha puesto duro Mira Y sigo echando pa'lante ¡Chale! Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para los demás Tengo para la fiesta Vamos a celebrar Oye, te lo dije Que el negro está contento Y mira Me traigo una rumba De caché ¡Anda! Bonito Papo Luca Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Yo se lo dije Yo se lo dije a Bellito Se lo juré que a Callayo Que esta noche con mi rumba Se soltaba en mi caballo Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Canto en día Canto en noche Canto adentro Canto afuera Si cantar es mi deber Hasta el día En que me muera Tengo la felicidad Tengo para los demás Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Con su guitarra Con su guitarra Mi hermano José Noguera Con su salsa Tengo la felicidad Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a celebrar Porque a Santa Así Aralala No, no, lalalalala Nivala Aralala En la felicidad live Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te has convertido en un juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así como yo. Puedes que juegues conmigo y a mí que me importa. Si me convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia ni el futuro incierto. Si contigo es, yo quiero ser un juguete. Si eres de tu querer. Que has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así como yo. Puedes que juegues conmigo y a mí. Que me importa. Si me convierto en juguete de todo tu amor. No y no, no. Que no me interesa tu historia ni el futuro incierto. Si contigo es, yo quiero ser un juguete. Música 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 Bueno familia, esto es una historia verdadera. Y viene sucediendo hace rato. Música Y el hombre ahí. Música Juan Albañil, el edificio que levantaste. Con lo mucho que trabajaste. Está cerrado, está sellado. Es prohibido para ti. Juan Albañil. Juan Albañil. Música Como es domingo Juan Albañil por la avenida. Va de paseo mirando cuanto construyo. Hoteles, condominios, cuanto lujo. Y ahora como no es socio, no puede entrar. Juan Albañil. Juan Albañil. No puede entrar. No puede entrar. Música Juan Albañil. Hombre vecino. Cuanto has soñado. Con la llamada igualdad. Juan Albañil. Juan Albañil. Pero dile a tus hijos. Que en el cemento. No hay por venir. Como es domingo Juan Albañil. Por la avenida. Pasa llorando. Pasa llorando mirando cuanto construyo. Va lamentando la importancia insignificante. Que el que trabaja tiene después que trabajo. El que trabaja tiene después que trabajo. Juan Albañil. Juan Albañil. No puede entrar. Juan Albañil. No puede entrar. Con la igualdad. Pero cuantos condominios. Ese hombre va construyendo. Y mañana en la misma puerta. De ahí mismo lo van huyendo. Que si, que si. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Con el día de la igualdad. Y en los andamios. De la vida. Con palaustres de hermandad. Fabricaremos algún día. La casa de la igualdad. Y digo yo. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Con el día de la igualdad. Y en esa casa. Señoras y señores. No habrá distinción jamás. Gente de toditos. Los colores. Con Juan Albañil. Toditos podrán entrar. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Con el día de la igualdad. Recoge esa pala. Mira mezcla. Pásame ese baño. Rompete la espalda. Morico. Que no es así. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Con el día de la igualdad. Como el día de la igualdad. Como el domingo. Como el domingo. Juan Albañil. Pasea por todita la ciudad. Y sus nenes le preguntan. Papi. A ese edificio tan grande. ¿Por qué yo no puedo entrar? En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Como el día de la igualdad. La alba y la rumba de la existencia. La baila la humanidad. Aunque le pese la conciencia. Como Juan Albañil. Esta grande es igualdad. Bendito. Obrero. Valiente. Juan Albañil. Oye. Hombre que le mete frente al destino. Frente. 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 En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Como el día de la igualdad. De siete a cuatro muchachos. Media hora. Pa' almorzar. Metiendo mollero y brazo. La mano bien replanta. Te callo la mano. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Como el día de la igualdad. Juan Albañil. Hoy te digo que ese día. Ya vendrá. El tiempo será testigo. Lo tuyo será tuyo. Mira. Y de nadie más. En los andamios. Sueña que sueña. Juan Albañil. Con el día de la igualdad. Definitivamente. Juan Albañil. Por lo menos para mí. Tú eres un señor. Por no. Si acaso. Hoy ya no te importó nada Si acaso Tu amor se cansó de mí No olvides que yo Que tanto te di Muy bien puede ser Que me olvide de ti Si acaso Hoy lamentas mi cariño Y quieres Renegar De lo que fue Oye de una vez Mi franqueza cruel Desde hoy Te arrancaré de mí Franqueza cruel Quiere decir Que ya No vuelvas más Franqueza cruel Quiere decir Que entraste en mi pasado Que sobras a mi lado Y si acaso Has pensado que me hieres Diciendo Al final Que no me quieres Escucha otra vez Mi franqueza cruel Tú serás Algo muy fácil De olvidar De olvidar Lo que la visió emotion 過去 Quiere decir en la pandemia Diciendo a lo Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y mi doctor no sugiere vivir de amor Pero solo mi corazón suele decidir Y con la rumba mi alma se deslumbra Se hacen los caminos a son de tambor El cariño viajé mi sincero Compartirlo quiero por amor Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Y si al morir cualifico pa' volver Te juro que volveré cantando al amor Y yo te digo que San Miguel Arcángel Va guiando el paso desde que la luz vi por primera vez El cariño viaja en mi sincero Contigo lo quiero compartir Por amor he querido vivir así Regalando un poco de mí en cada canción Esos castillitos de arena siempre Siempre los reclama el mar El amor cuando es sincero No hay quien lo pueda acabar Castillos de arena Regresan al mar Orientando mis pisadas Tengo al ángel San Miguel Para cuando haya mal tiempo La esperanza de un bonito amanecer Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás No muere jamás Oye, cultivo una rosa blanca El julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás No muere jamás Castillos de arena Regresan al mar Mira, tú te la pasas diciendo Que a mí no me quieres nada Pero cada vez que nos encontramos Yo estoy consciente Los ataques que te dan Castillos de arena Regresan al mar El amor sincero No muere jamás Por amor Que te he vivido un día así Regalando un poco de mí Esta es la canción Que gano con negar Que sufro cuando estamos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que gano si en verdad Un día sin tu amor Nunca resulta perfecto Tendrías que dejar Tendrías que dejar Nunca podría lograrlo Nunca podría lograrlo Nunca podría lograrlo Que luz tienes tú Ay, que supo llegar Dentro 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 tan dentro Hasta quemarme la paz Por eso cuando estás Tan lejos del hogar Llega Llega el invierno Nunca resulta perfecto Tendrías que dejar tu voz Todo tu andar Parte de ti Más tu aliento Y creo que ni así Podría soportar Que estés tan lejos Tan lejos Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día Sin tu amor Es que yo no me voy a engañar Pero diciendo que puedo Que puedo vivir sin ti Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día Sin tu amor Yo no puedo estar tan lejos de ti Mamacita Me hace falta tu calor Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día Sin tu amor Yo me he acostumbrado a quererte Yo me he acostumbrado a amarte Yo no sé vivir sin ti Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día sin tu amor Te necesito No me hace falta Porque no vienes ven pronto Ay mami Te espero aquí Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día Sin tu amor Pero serán tus besos Tu miradita Tu caminar Yo no sé que será Mimi Yo no puedo estar lejos de ti Yo no quiero estar un día Sin tu amor Me vuelvo loco Me desespero Ya para mí no hay consuelo Cuando tú no estás aquí Yo no puedo estar Es que yo no puedo estar Mamá Un día sin tu amor Tú me haces falta Te necesito Te quiero ahora Yo te quiero para mí Yo no puedo estar Pero mami Solito no Un día sin tu amor Es que mi vida tiene una forma Y es al estilo de ti Yo no puedo estar Es imposible vivir mamá Un día sin tu amor Te conozco Te conozco De sur a norte De norte a sur Te he volado como vuela un ave Por el cielo azul He recorrido desde lo alto Toda tu extensión Hasta conocer Hasta conocer Hasta conocer A tu corazón He viajado Con mis manos De los pies a la cabeza Por cada rincón De tu cuerpo Beso a beso Y mis labios Y mis labios Que se deslizan Por el surco De tu espalda Como barca Propulsada Por el viejo Que se detiene En cada puerto Te pienso Y te siento Te sueño Y te tengo Por esas Y por tantas Otras cosas Todas esas Cosas Que me llevan A ser esperto En ti Por conocer Cada segmento De tu cuerpo El ritmo Exacto De tus movimientos Por conocer Incluso Lo que estás Pensando Cuando en mis brazos Con pasión Me estás amando Por conocer Tus más íntimos De ser Para el suspiro Del placer Que da tu aliento Por haberte Explorado Por completo Entregando cuerpo Y alma por entero Por todas esas Cosas Que me llevan A ser experto En ti Yo sé lo que te gusta Y que te duele Si te conozco Sé como eres Por todas esas Cosas Que me llevan A ser experto En ti Por toda tu geografía He viajado con el cuerpo Y el alma mía Por todas esas cosas Que me llevan A ser experto Lo que tú significas Para mí Eso es lo que me hace Experto en ti Por todas esas cosas Que me llevan Que me llevan A ser experto En ti De los pies a la cabeza Mamita yo conozco Tu belleza Que me llevan Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Si yo conozco coditita tu extensión como si fuera un continente de pasión Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Pero mamita sea mío, 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 todo tu cuerpo Si yo vivo tu ritmo, tu movimiento Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Si alguien quiere saber algo de ti, dile que le pregunten a quién, a mí Se me eriza la piel con solo tu mirarme Es la magia que hoy consigue devorarme Son mis manos dos rosas, besándote tu vientre Quemándote tu ser, te toco, me enciendes Se me eriza la piel, si logras abrazarme Si me puedo sentir, que vibro como amante Me parece que sueño, que es todo delirante Que te llevo en el alma, perecente, constante Se me eriza la piel, hay fuego por mi sangre Se me eriza la piel, si logras excitarme Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, me haces falta como el aire Abrigarme de ti, con ganas de amarte Se me eriza la piel, te invito a no marcharte Se me eriza la piel, con solo acariciarte Se me eriza la piel, si desnuda estás delante Si has logrado desquiciarte, y erizarme a mí la piel Mami, se me eriza la piel, si logras abrazarme Si me puedo sentir, que vibro como amante Me parece que sueño, que es todo delirante Que te llevo en el alma, perecente, constante Se me eriza la piel, hay fuego por mi sangre Se me eriza la piel, si logras excitarme Yo necesito de ti, me haces falta como el aire Abrigarme de ti, con ganas de amarte Se me eriza la piel, te invito a no marcharte Se me eriza la piel, con solo acariciarte Se me eriza la piel, ay si desnuda estás delante Si has logrado desquiciarte, y erizarme a mí la piel Se me eriza la piel, cuando estoy junto a ti, tan solo con mirarte Es la magia que tú tienes, cuando llegas calladita Para luego devorarme Se me eriza la piel, cuando estoy junto a ti, tan solo con mirarte Es que tú no tienes que hacer nada, tan solo con estar cerca Y mira como logras excitarme Se me eriza la piel, cuando estoy junto a ti, tan solo con mirarte Te pienso, te miro, te siento Y siempre, 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 como se me eriza todo Se me eriza la piel Pero, pero tú has visto esa hembra Ceriza cualquiera Se me eriza la piel, cuando estoy junto a ti, tan solo con mirarte Pero mi cuerpo tiembla, me desespero, me exito todo, me vuelvo nada Tu sabrosura, como me tiene, mamita Se me eriza la piel Ay, negra, se vuelve un reguerete de pasión Todo mi cuerpo Se me eriza la piel Con tan solo tu presencia, sube mi temperatura Ay, no me castigues más, una voz que pide ayuda Se me eriza la piel Pero yo creo que me vas a matar, yo no aguanto esta tortura No, no, no ¡Suscríbete! Esa melodía guarda tu recuerdo Íltimos momentos entre tú y yo Tanta, tanta pasión loca Tanto sentimiento y aquellas promesas Que el tiempo borró Esa melodía tiene tu perfume Y cuando la escucho Aunque tú no estés Siento y siento, 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 siento tu presencia Y veo tu sonrisa Que como en la brisa Llego y se me fue Pasa, 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 pasa por tu ausencia Llenando mis días Mira mamita, esa melodía Que es reflejo de tu ser Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Que llego y se me fue Ay cariño Vivirás por siempre En la vida mía Siempre que yo escuche Esa melodía Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Que llego y se me fue Que llego y se me fue Pero te digo Pero te digo Eterno romance Que llego en mi ser Porque día y noche mamita Te quiero tener Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Que llego y se me fue Es que yo siento tu perfume Vivo la pasión Si hasta en el silencio Oigo tu canción Ay Dios Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Que llego y se me fue Y es que esa melodía Marca tu presencia Siempre está conmigo Compensa tu ausencia Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Que llego y se me fue Ay que falta me hace Baby Y eso es así Es que tú no sabes Es que tú no sabes Lo que se sufre No sabes Cuanto te quiero Nena Lleva tu perfume Huella de tu ser Esa melodía Esa melodía Para que llora Para que llorar Por más que te espero Ay Dios Dios bendiga el amor Tu piel no tiene el aroma Y la fragancia Y la fragancia de un hogar Hay tus caricias Que mañana olvidarán Que mañana olvidarán Mujer Comerciante del amor Entre cigarros y limón De vez en cuando lloras Y nadie sabe tu dolor Mujer ¿Quién pudiera rescatar Todo lo bueno que hay en ti Y darte una ilusión Por la que quieras tú vivir Hoy se desgarra tu vida En cada noche de placer La esperanza perdida Te halla cada amanecer Tus sueños rotos Sueños que no podrán ser Eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Si eres la dueña de los remedios De los dolores dentro del alma Las pesadumbres del corazón Eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Ay, de luna a luna sufriendo nena Y sin embargo con tu sonrisa Sabes curar a ansias y penas Eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Y aunque eres mariposa nocturna Eres la cura del doctor La fiscal del abogado Y la ley en el amor Eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Tú que trabajas la más antigua de las profesiones Quitas las penas, quitas dolores Tienes mil sueños, mil ambiciones Eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Como adorar tus caricias Allá en la noche secreta Sin embargo por el día Ni una mirada discreta mamá Y eres comerciante del amor Y nadie sabe lo que hay en ti mujer Y como de los manes nadie se escapa Ella te dice Ponte un sombrero Ponte una tapa Y digo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Todo un saludo! ¡Suscríbete al canal! No quiten esta música, ella lo ha decidido ya Va a darme al fin todo su amor No rompan lo romántico, estos momentos mágicos Son los que hacen que el corazón Se aferre como vientre a un sentimiento Antiguo como el beso y el deseo Ay, que lleva a los amantes a lo eterno A ese instante sin remedio, tan sublime del amor Romántico Me siento tan romántico Como el bolero clásico Que enciende la pasión Romántico Esta noche, mira mamita, estoy romántico La luna está en mis brazos Puedo escuchar su voz Ojalá no le esté soñando Creo que al fin conquiste su amor Romántico Me siento tan romántico Como el bolero clásico Que enciende la pasión Romántico 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 Porque soy romántico Como el bolero clásico Como la comparsa de emociones Un concierto aquí en mi alma Sí, que sí Porque soy romántico Por si acaso Por si acaso estoy soñando Te juro que yo no quiero despertar De este romance De este romance Porque soy romántico Porque soy romántico Con tu yueno Sí, sólo pensando en ti Mamita buena Puedo escribir mis poemas Porque soy romántico Con tu yueno Y para la felicidad completa Una serenata familia Aperica con su trompeta Porque soy romántico contigo estoy Porque tú me inspiras a soñar bonito Porque yo soy tuyo, todo todito Porque soy romántico contigo estoy Es como el calor del sol, tu nuevo día Cuando me dijiste que eres mía Al final de esta canción En el último compás Cuando todo se haya anido Al final de esta canción Dejaremos de fingir De tratarnos como amigos Al final de esta canción Tal vez quede por tu amor Como todo un atrevido Pero debes entender Que este terco corazón Se cansó de ser cautivo De ser cautivo Siempre supimos que un momento Tan sublime, tan bonito como este Tarde o temprano llegaría Es que el destino de dos almas Que se aman, que se saben, que se entienden No tiene más que una salida Porque hay un cielo Y mil estrellas Y una luna Que nos mira Y aquí a mi lado Ahora mismo Aquí a mi lado está conmigo Siempre tierna, siempre amable, siempre bella La mujer que me cautiva La que esta noche Después de un beso Dejará de ser mi amiga Al final de esta canción Tal vez quede por tu amor Como todo un engreído Pero debes entender Que este terco corazón Se cansó de ser cautivo De ser cautivo Siempre supimos que un momento Tan sublime, tan bonito como este Tarde o temprano llegaría Es que el destino de dos almas Que se aman, que se saben, que se entienden No tiene más que una salida Porque hay un cielo Y mil estrellas Y una luna Y una luna Hay que nos mira Y aquí a mi lado Ahora mismo Aquí a mi lado está conmigo Siempre tierna Siempre amable Siempre bella La mujer que me cautiva La que esta noche Después de un beso Dejará De ser mi amiga Al final De esta canción La mujer que me cautiva ¿Quién sabe si ahora que te encuentro en mi camino no tenga que llorar por tu cariño? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ahora hay de vivir nuevos momentos? Si ahora hay de acabar mi sufrimiento ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No digas que se repetirá la historia antigua el drama que es lo triste de mi vida hallar lo que otra vez he de perder Si acaso pudiera adivinar tu pensamiento Si este será mi último lamento y ya por fin me quede con tu amor No, no digas que se repetirá la historia antigua el drama que es lo triste de mi vida hallar lo que otra vez he de perder Si acaso pudiera adivinar tu pensamiento Si este será mi último lamento y ya por fin me quede con tu amor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para hacerte el amor Yo quisiera Decirte mis ansias De tantas maneras Para hacerte el amor He untado mi piel Con agua de olor Y un poco de miel Para hacerte el amor He guardado Caricias Caricias que a nadie Jamás le había dado Para hacerte el amor Será tu placer Tan grande que nadie Te puede ofrecer Para hacerte el amor Verás Vida mía Que me vas a sentir Como el primer día Para hacerte el amor He untado mi piel Con agua de olor Y un poco de miel Para hacerte el amor He guardado Caricias Que a nadie Jamás le había dado Para hacerte el amor Será tu placer Tan grande que nadie Te puede ofrecer Para hacerte el amor Verás Vida mía Que me vas a sentir Como el primer día Para hacerte el amor Te daré más calor Para hacerte De nuevo el amor Para hacerte el amor Te daré más calor Para hacerte De nuevo el amor Para hacerte el amor Te daré más calor Para hacerte el amor Me he preparado en exceso Con agua de maravilla Para bañarte De beso Para hacerte el amor Te daré más calor Quiero tenerte en mis brazos Quiero hacerte toda mía Quiero amarte con locura Toda la noche y el día Para hacerte el amor Te daré más calor Dar toda tu frescura Y tu hermosa timidez Y toditas tus caricias Con el calor de mi piel Eso es romance Para hacerte el amor Te daré más calor Te daré más calor Quiero adorar con mi amor Negrita tu hermosa naturaleza Y sentir que toda mía Esa no sana belleza Para hacerte el amor Te daré más calor Te daré más calor Todo eso y mucho más Eso tengo para ti Para hacerte el amor Te daré más calor Para hacerte De nuevo el amor Para hacerte el amor Te daré más calor Para hacerte De nuevo el amor De nuevo el amor Te daré más calor Te daré más calor Te daré más calor Ella es mi único sostén Cuando la vida me acorrala Ella me anima a desplegar El corto vuelo de mis alas Ella me empuja a continuar Cuando el cansancio me apuñala Y aún me preguntas ¿Por qué la amas? Si te parece Tal vez por nada Ella ha perdido junto a mí La juventud de su vida Sé que su cuerpo envejeció Entre mis manos desatadas Ella ha sufrido más que yo La adversidad siempre callada Y aún me preguntas ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas? Si te parece Tal vez por nada Y tú eres solo la ilusión Que en mi camino se cruzó De una manera inesperada El golpe de aire que avivó Un viejo fuego de pasión Para la noche de escapada ¿Cómo has llegado a imaginar ¿Cómo has llegado a imaginar Que un día la pueda abandonar Para seguirte en el camino? ¿Por qué me obligas a elegir Cuando tú sabes por demás Que estoy atado a su destino Ya no es tan bella como tú Pero también Tuvo tus años Tú solo pones juventud En la balanza De este engaño Pero en el arte del amor Es importante la experiencia De la tenuda De la paciencia Que lo de menos Es la valencia Y me preguntas ¿Por qué la amas? Si te parece Tal vez por nada Tal vez por nada Pensando en ti Logré crear Un mundo Tan distinto Sentí en mi alma Algo extraño Debe ser Amor Al prescindir Que llegarás Mi cuerpo Se estremece Espero Ya no tardes Ven y calma Este dolor Tan solo Tan solo Está en mi mente El día En que vendrás Hacia mí No No tardes Mucho Por Sabor Pensando en ti Lo que crees Lo crees Crear Un mundo Tan distinto Sentí en mi alma Algo extraño Debe ser Debe ser Amor Oh, 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 oh Tan solo está en mi mente El día en que vendrás hacia mí No, 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 no tardes mucho Por favor Es que pensando en mí Yo logré crear Un mundo tan distinto Sentí en mi alma Algo extraño Debe ser amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dime amor Yo quisiera saber cómo estás Si sabrás que he pensado todo el tiempo en ti Que por amarte tanto me olvidé hasta de vivir Se han secado las rosas del jardín Dime tú Si olvidaste que una vez Te amé Sabes bien Que marqué mi piel Sobre tu piel Y se acelera mi corazón Y a poco pierdo hasta la razón No entiendes que me siento por ti No entiendes que me siento por ti desesperado Desesperado Aturdido y maleatado Desprevenido Te di todo hasta el sentir Y crees que soy indeseable Poca cosa imperdonable Entrometido Mala gente Y poco amigo de la voz Extraño tu mirada en cara de niña traviesa Y busco en un rincón de mi alma Algo que no halle de ti Y se acelera mi corazón Y a poco pierdo hasta la razón No entiendes que me siento por ti desesperado Desesperado Aturdido y maleatado Desprevenido Te di todo hasta el sentir Y crees que soy indeseable Poca cosa imperdonable Entrometido Mala gente Mala gente Y poco amigo del amor Desesperado Desesperado Aturdido y maleatado Desesperado Por tu culpita Desprevenido Por ti pierdo hasta el sentido Y si tu no estas conmigo Yo no se que pasara Desesperado Aturdido y maleatado Son cositas del amor Son cositas del amor Desprevenido Yo te lo digo que me siento Aturdido Maniatado Destrozado Respirado Respirado Despirado Y Meniat position Desperado Un Desesperado, aturdido y maniatado Ay mamita que tortura Desprevenido Pero si ya mi corazón se siente abandonado ¿Por qué no estás a mi lado? Desesperado, aturdido y maniatado ¿Por qué me tratas así? Desprevenido Si cada vez que pienso en tu carita traviesa Ay yo me muero de tristeza Pero total, ¿por qué me voy a desesperar si con esta salsa, chacho? Desesperado, aturdido y maniatado Ay bendito que castigo Desprevenido Que yo no soy indeseable con este pobre enamorado Sea un poquito razonable Desesperado, aturdido y maniatado Desprevenido Pero que son las cosas del destino Y aquel que gané fui yo Bueno familia Esto es una historia verdadera Y viene sucediendo Hace rato Y el hombre ahí Juan Albañil El edificio que levantaste Con lo mucho que trabajaste Con lo mucho que trabajaste Está cerrado Está sellado Está sellado Es prohibido Para ti Juan Albañil Como es domingo Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Va de paseo Mirando cuánto construyo Hoteles 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 condominios Cuánto lujo Y ahora como no es socio No puede entrar Juan Albañil No puede entrar No puede entrar Juan Albañil Hombre vecino Cuánto ha soñado Cuánto ha soñado Con la llamada Igualdad Juan Albañil Pero dile a tus hijos Que en el cemento No hay porvenir Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Pasa llorando Mirando cuánto construyo Va lamentando La importancia insignificante Que el que trabaja Tiene después Que trabajó El que trabaja Tiene después Que trabajó Juan Albañil No puede entrar En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Pero cuantos condominios Ese hombre va construyendo Y mañana es la misma puerta De ahí mismo Lo van huyendo Que sí, que sí En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Y en los andamios De la vida Con palaustres De mandar Fabricaremos Algún día La casa De la igualdad Y digo yo En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Y en esa casa Señoras y señores No habrá distinción Jamás Gente de toditos Los colores Con Juan Albañil Toditos podrán entrar De los andamios De los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Recoge esa bala Mira, mezcla Pásame ese baño Rompete la espalda Boricua Que estés así En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Como el domingo Juan Albañil Pasean por todita La ciudad Y sus nenes Le preguntan Papi A ese edificio Tan grande Porque yo no puedo Entrar Los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día La nomba La nomba Y la rumba De la existencia La baila La humanidad Aunque le pese La conciencia Como Juan Albañil Esta grande Es igualdad Bendito Combrero Valiente Juan Albañil Oye hombre Que le mete Frente El destino Frente 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 En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad De siete A cuatro Muchachos Media hora Almorzar Metiendo Mollero Y brazo La mano Bien replanta Te callo La mano En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Juan Albañil Hoy te digo Que ese día Ya vendrá El tiempo Será testigo Lo tuyo Será tuyo Mira Y de nadie Más En los andamios Sueña Que sueña Juan Albañil Con el día De la igualdad Definitivamente Juan Albañil Por lo menos Para mí Tú eres Mi señor Amor Amor La 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Qué bueno, qué bueno ahí. Qué bueno, qué bueno ahí. Anana Borocotín ve. Are you kidding me? Arara Morroco, dígame Ayu quilí, dígame Lo que yo me divertí La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la La-ra-lilolela-la-la-la Oh-lu-luh-la-luh-la-la Qué bueno, qué bueno Qué bueno, ay Que bueno, que bueno hay Como Tito vacilaba con ella Ave María Morena Ahora que estamos gozando con ella Ave María Morena Pero que nadie la baila como baila esa morena Ave María Morena Hay que reparte sabor a canela y azúcar sabrosa Ave María Morena Que como ve la cintura y los pies mira a esa nena Ave María Morena A la calle, a todo el mundo, afuera Ave María Morena Esta rumba se la goza la familia entera Ave María Morena María Morena, María Morena, María María Ave María Morena Que el Yangú no se vacuna Y se soltaron otra vez Pero cortito Ave María Morena Ave María Morena Yo me lo gozo de noche y me lo bailo de día Ave María Morena Hasta que se sienten la salsa para gozarla entera Ave María Morena Y yo la vacilo, la vacilo, que la vacilo como quiera Ave María Morena Haciendo con a mi maestro Tito Rodríguez Ave María Morena Por eso me sigue queriendo que de cualquier manera Ave María Morena Pero baila, 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 baila Este ritmo caliente Ave María Morena Que en el mundo entero se lo goza, se lo goza a toda la nena Ave María, si estamos en el pared y otra vez Ave María Morena Pero contigo yo aprendí a gozar esta rumba Ave María Morena Y ahora que estoy sabroso, yo me la gozo de vera Ave María Morena Ave María, 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 María Morena Ave María Morena Que no se pare esta salsa que esto sí hasta mañana Ave María Morena Pero no se estoy bailando la rumba, la rumba buena Ave María Morena Es que tú viste esa nena como mueve la cintura Ave María Morena Ay, yo quiero bailar con ella la noche entera Ave María Morena Que no se pare la salsa, digo yo Ave María, 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 Llevarte a ti de mí Resultó fácil y él lo sé Difícil va a ser hacerte a ti feliz En ti al resultado de problemas Que formé ¿Y quién va a corregir lo que yo calculé? Llevarte a ti de mí es procurar saber quién soy Llegar a descubrir lo que de mí En ti quedó Tú eres la obra maestra de mis besos Y el fuego que en tu vida yo encendí Llevarte a ti de mí resulta fácil Difícil es hacerte a ti feliz Llevarte a ti de mí Llevarte a ti de mí es procurar saber quién soy Llegar a descubrir lo que de mí En ti quedó Llevarte a ti de mí 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 Ella es mi único sostén cuando la vida me acorrala Ella me anima a desplegar el corto vuelo de mis alas Ella me empuja a continuar cuando el cansancio me apuñala Y aún me preguntas por qué la amas si te parece Tal vez por nada Ella ha perdido junto a mí la juventud de su vida Sé que su cuerpo envejeció entre mis manos desatadas Ella ha sufrido más que yo la adversidad siempre callada Y aún me preguntas por qué la amas Si te parece Tal vez por nada Y tú eres solo la ilusión Que en mi camino se cruzó De una manera inesperada El golpe de aire que avivó Un viejo fuego de pasión Para la noche de escapada ¿Cómo has llegado a imaginar Que un día la pueda abandonar Para seguirte en el camino? ¿Por qué me obligas a elegir Cuando tú sabes por demás Que estoy atado a su destino? Ya no es tan bella como tú Pero también tú con tus años Tú solo pones juventud En la balanza de este engaño Pero en el arte del amor Es importante la experiencia Que es la tenuna Que la paciencia Que lo de menos Es la valencia Si me preguntas por qué la amas, si te parece tal vez por nada. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.